el rubius aloyit bobby craft el chocas todo el mundo se está pronunciando sobre lo sucedido en venezuela vamos a empezar el vídeo con buenas noticias y bueno esto lo ha compartido el o más en su cuenta de twitter y es que resulta ser que según en la página web que vamos a encontrarla la fuente la fuente es una página llamada listo que sea la fuente de resultados con venezuela puntocom pues dicen que estaría ganando el mundo a maduro con una diferencia brutal de votos y esto lo están intentando ocultar no aquí como dato que lo he visto a muchas cuentas compartirlo no sé que por ahí es un comentario que no todos confían en twitter pero a ver ahí hay medios muy conocidos muy famosos compartiendo todas las noticias de lo que está pasando en twitter y también tenemos a las notas de la comunidad que en cualquier caso hay una fake new fake news ellos dejan un comentario de que no es en realidad este post es falso y es de hace cinco días no este post es de tal año yo que sé es así a twitter está controlando la fake news así que nada chicos creo que cada vez tú tienes una fuente más confiable no hay diferencia yo que sé de tick tock o de facebook yo que sé chicos no sé lo que yo veo dice rubius manda palabras de esperanza para venezuela protesta fuerte ciertamente rubius no suele en general en general hablar sobre ningún tema delicado en su canal pero en esta ocasión mandó palabras de ánimo para los venezolanos veamos que ha dicho aquí el rubius el rubius en su directo más reciente ya sabéis que no es una persona para que le gusta hablar de temas de la vida real y tal y cosas de política y todo eso intentó evitar eso en mi directo porque no veo que sea la zona para hacer eso sabéis ni yo sea la persona adecuada para hablar de las cosas y estoy aquí para entretener para entreteneros a vosotros entretenerme a mí que mi vida es muy aburrida pero espero que todos los que seáis de venezuela y sigáis mis vídeos mis directos lo que sea que podáis hacer justicia y que os empiece a ir mejor las cosas solo diré eso solo diré eso porque tengo mucha gente venezolana que me sigue y tal y es una pena que estéis pasando por esa situación ahora mismo te veo desde una protesta saludos capitán grande protesta fuerte ya chicos lo que hemos de sentimental dice al ojito bueno al principio creo que borró un tweet porque había compartido afecto y tratando en caso de que necesitéis bpn es gratuitas por cortes de ip o lo que sea esta página las está poniendo gratis no es promo sólo comparto por la situación actual es lo poco que puedo decir es que he tocada de cojones y perdón por la expresión del tema del poder me da mucha impotencia que una persona por capricho y ansia de poder quiera sí o sí obligó trampe para quedarse en el poder y así poder hacer lo que le da la gana indefinidamente ya sea venezuela españa donde sea me toca mucho los huevos porque encima una vez en el poder ya no los bajas de ahí porque hacen y deshacen como les da la gana aprovechando todo lo que se les ofrece está claro que el poder o rompe pero hay muchos que ya vienen corruptos a lo que le a una persona le pone y pasa más cuando esa persona nunca tuvo nada en la vida en el caso de esta gente que lleva destruyendo venezuela por 25 años y lo peor de todo es que todavía tienen más de dos millones de personas que lo apoyan eso nunca lo voy a entender a lo que ya responde y eso lo entiendo hay muchas formas de que el pueblo se ponga de tu lado incluso habiendo sido un el genocid más grande del planeta tenemos muchos ejemplos en la historia desde hace miles de años y desgraciadamente estamos condenados a repetir una y otra vez los mismos errores porque si algo somos es básicos y fáciles de engañar con distracciones por último hay gente como yo que me enteré por un tweet de mi esposo ojo que se entera de las cosas tarde o solo por redes sociales pero al menos se entera porque es la mejor herramienta que hay para dar voz a algo me agrada ver a gente y aunque te pueda caer mejor o peor al menos se informa cosa que solo es positiva y da voz a esto cuantas más personas hablen de ello mejor sé que no soy nadie para pedirlo pero algo es algo y bueno le agradece le agradece los ánimos aquí le preguntan es que ella llamó esposo a carola bob y kraft ojito un bob y kraft que dice que va a sacar un vídeo de venezuela de este movimiento que está haciendo vídeos de distintos temas de la vida real en temática minecraft creo que es un contenido que a la hora de la hora ayuda a que gente menor de edad que a ver no creo que todos los seguidores de ese chico sean menores de edad pero gente más joven tal vez entre 12 a 18 años incluso tengo a gente que ve bob y kraft que podría ser un chico entre 6 a 12 años primo yo que sé en su contenido y se pueden enterar del tema porque no puedes compararme al límite de ocho años viendo noticias que viendo este mismo tema pero en un vídeo de minecraft creo que le puede ayudar básicamente no aquí bueno hay informado bob y kraft pendiente de lo que pasa en venezuela aquí pone las encuestas verdaderas del pueblo la diferencia es abismal venezuela no se está dejando vencer y estas fotos serán recordadas no es que hice no aquí le pone una persona bob y te invito a venezuela cuando seamos libres ven así explicarlo en minecraft a lo que el poder miles de personas me lo han pedido y he decidido hacerlo será un vídeo difícil de hacer pero lo haré por ustedes y para apoyar su protesta dice bob y kraft luego pone sigo trabajando en el explicado en minecraft son temas densos aquí así que me está tomando tiempo espero subirlo mañana para ayudar a difundir la situación actual ahí están el chocas el chocas se devora a la gente que está apoyando a maduro desde la izquierda española como viene montero y el resto de podemos qué vergüenza mío ya está algunos tweets que dan una vergüenza completamente pero bueno una persona que esté apoyando hoy en día a maduro en españa es de muy mala persona un dictador comunista de extrema izquierda que tiene al pueblo manipulado y esclavizado yo no he conocido ni un solo venezolano que me haya dicho que allí se vive bien ni uno lo que están viviendo allí es algo extremista y horrible o sea si tú crees que un 51 por ciento del público del pueblo venezolano ha votado a este hombre después de estar sumidos en la mayor crisis de la historia de venezuela y vivir en un puro exclam esclavismo en el que no tienen absolutamente nada y no pueden aspirar a nada si tú crees eso entonces tú eres un hijo de eso es lo que eres no amigos que es que de verdad no hay nadie que vote por ese señor bueno a ver que sí sé que hay gente que ha votado pero bro que es que sin más como dice el hoy hay gente que en el pasado ha lavado y puesto en un altar a tremendos genocidas tal cual no el señor del bigote chistoso es uno de ellos ponte hay gente que apoyaba sus ideas entonces podemos poner miles de ejemplos básicamente y no sé si sea de gente cegada gente ignorante no lo sé chico no lo sé pero ahí está ahí está el caso no hay ningún venezolano por lo menos que yo me ha tocado ver en internet que no esté a favor está a favor de todo esto sin más de mucho más que decir chico